Cerca de tres horas estuvo cerrada la vialidad en la carretera que va de Izúcar de Matamoros a Tenzingo debido a un percance que se suscitó sobre la carretera a la altura de la comunidad de Solonquiapa. Un camión cañero con placas de circulación SG62501 del estado de color azul se recostó de su lado izquierdo, dejando a todo lo ancho de los carriles en ambos sentidos la vara dulce. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18 horas del viernes 12 de enero. Afortunadamente solo daños materiales sufrió esta volcadura, ya que el conductor del camión logró salir sin ningún rasguño. De acuerdo a información extraoficial, la falta de pericia del conductor y la sobrecarga fueron los factores determinantes para este percance. Rosendo Morales es un vecino de esta comunidad y conductor de un camión. Menciona que su compañero se volteó debido a un bordo que hay en el asfalto y la sobrecarga que llevaba. Es por ello que solicita a las autoridades que puedan arreglar los caminos de estos lugares. Asimismo, aseguró que el camión volteado y el conductor son de esta comunidad de Solonquiapa. Más tarde llegaron elementos de la policía estatal para cordonar la zona. Provisionalmente quienes conocen estos lugares comenzaron a utilizar una calle de la comunidad como vía alterna, aunque solo era para conductores que iban en sentido hacia Tenzingo.